Caminantes, cuidadores y protectores del territorio. Localidad Tercera, Santa Fe. Monserrate y Guadalupe. Bogotá, con más de 8 millones de habitantes, es la tercera capital más alta del mundo y de todas las ciudades ubicadas a mayor altura en la más poblada del planeta. En la tradición ancestral muisca, habitantes originarios de Bogotá son denominados como Kikakaká, Pie de Abuela, Monserrate, y Kikaká, Huexica, Pie Abuelo, Guadalupe. El Pie de Abuela, Monserrate, y el Pie de Abuelo, Guadalupe, lugares emblemáticos de la cultura bogotana. Por su altitud, presenta un atractivo adicional para la práctica de deportes, especialmente el atletismo, el ciclismo y el excursionismo. El Pie de Abuelo, Guadalupe, La Capilla de Guadalupe, coronada con una escultura de 15 metros, en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción, construida en el cerro más alto de Bogotá, el Pie de Abuelo, Guadalupe, a 3.300 metros sobre el nivel del mar, es otro de los íconos del catolicismo bogotano. La Basílica del Señor de Monserrate, construida con un estilo neocolonial a 3.152 metros, sobre la Cresta del Pie de Abuelo, Monserrate, es un lugar emblemático del catolicismo nacional. Su connotación sagrada previve, siendo lugar de peregrinación para creyentes católicos. Atrae anualmente a miles de turistas de todo el mundo, tanto por su historia, misticismo, panorámica y práctica deportiva, como por su variada oferta gastronómica, convirtiéndose de poco en uno de los lugares de obligatoria visita en el planeta. Junto con el Septimazo, la Ciclovía de los Domingos, el Museo del Oro y el Edificio Colpatria, el Pie de Abuela Monserrate y el Pie de Abuelo Guadalupe, hacen parte de los íconos más importantes de la ciudad. El Pie de Abuelo Guadalupe, el Pie de Abuelo Guadalupe,